Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso. Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. Los lágrimas y un tequila, me alcanzan para olvidarte, y no hay por qué preocuparse. Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día, esto tendría que acabarse. Sé que hay un nuevo cariño, que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer. Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso. Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. Y aunque me sienta a morir, de lo yo voy a salir, yo veré con quién y cuándo. Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí, no vayas a andar chillando. Y si alguien te dijo, que por ti estoy llorando, ya, ya ni de tu nombre me acuerdo. Sé que hay un nuevo cariño, que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer. Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso. Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. Y aunque me sienta a morir, de lo yo voy a salir, yo veré con quién y cuándo. Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí, no vayas a andar chillando.